Libre, en sus tiempos libres, y obviamente de la clase de castellano y desde la clase de otras áreas del conocimiento. Muchas gracias. A continuación voy a leer el veredicto de los mejores rincones de lectura. Aunque la decisión no fue nada fácil, porque hubo rincones de lectura muy bonitos, muy elaborados, pero había que elegir solamente cuatro rincones de lectura. Bueno, esperemos que los demás sigan ese ejemplo, sigan colaborando cada día más para que esos mejores lecturas se fortalecen. Todo es el fin de promocionar y fomentar la lectura a nivel institucional. Muchas gracias. Bueno, voy a leer el resultado. Bueno, el resultado es el siguiente. Antes que nada, los pedimos por categorías. Cuatro categorías. La primera categoría está formada por los cursos, los grados sexto y séptimo. Una segunda categoría es formada por los grados octavo y noveno. Una tercera categoría es formada por los cursos diez y once. Y la última categoría es formada por los grupos de formación complementaria. De sexto y séptimo, el mejor rincon de lectura es el del curso seis-tres. Un aplauso para los chicos de formación complementaria. Bueno, continuamos. De octavo y noveno, los ganadores son los estudiantes del curso seis-tres. En el curso, perdón, el curso ocho-dos. En la categoría de diez, en la categoría de diez y once, los ganadores son el curso diez-cuatro. Por favor, los estudiantes, hacerse presentes acá para entregarles su premio. ¡Quítate bien! ¡Quítate bien! ¡Quítate bien! Y la formación complementaria, como para hoy es hoy, es el primer semestre de formación complementaria. Se le va a hacer entrega unos carreros. Esperemos que los cuide y los sepa aprovechar. Aprovechar esto es todo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Entregue los premios que hay. ¡Chau! ¡Bes y bajas! ¡Bes y bajas! ¡Bes y bajas! ¡Amen!